Daniel Salaverri, ¿no? Porque él no tiene calidad moral para estar diciendo de lo que hizo Alan García, no le puede llamar padre de los narcoindultos cuando tiene como candidata a la madre de la corrupción. Con estas palabras, la aspirante al Parlamento, Leslie Angulo, se refirió a su ex compañero Daniel Salaverri, quien ahora forma parte del fujimorismo. Entonces nosotros no podemos permitir otra dictadura más en nuestro país. Nosotros necesitamos la libertad de expresión, la democracia, la independencia de los poderes y por eso es que estamos nosotros en contra de esta candidata que se asemeja a la corrupción. De otro lado, Leslie Angulo señaló que Fernando Oliveira está en la política gracias a su líder, Alan García. Nosotros ya sabíamos lo que se venía, él es un personaje que proviene de la política gracias a Alan García y sabemos de los odios personales que tiene contra él. Del mismo modo defendió a García Pérez, quien se enfrentó a Oliveira en el último debate electoral. Alan García ya sabía de lo que él iba a decir, pero nuestro candidato ha sido muy coherente, ha sido una persona mesurada en el momento de no contestar ante las agresiones, ante los insultos, porque lo que la ciudadanía quiere es propuestas.